¡Compi! ¡Compi! Por acá estoy con Ana Paula Roldán y es que la estadía de Ana Paula Roldán en el programa estaría peligrando por la lesión que sufrió la noche ayer donde afortunadamente recibió la ayuda inmediata de uno de sus compañeros pero vamos primero a revisar lo que pasó la noche ayer para que la gente también esté al tanto y luego vamos a conversar bien con Ana Paula ¿Qué pasará con el destino de ella? ¡Compate! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡No, no sé. ¿Qué te va a doblar? ¿Cómo número 7 tiene que lograr? No, no sé. ¿Qué te va a doblar? ¡Ahhh! ¡Ah! Está abierto, está abierto. ¡Ay, no, no! ¡Déjate abierto! ¿Qué quiere decir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí, tranquila, tranquila y descansa. Dejase el hombro ahí. Tranquila. ¿Cómo sentiste que el hombro se te había salido? ¿Qué te pasó? No, mira, en la parte de... No muevas el brazo. En la parte de la bajada esa. A verano. Pecho tierra. Ahí vas a descansar, ahí vas a descansar tu hombro, ahí descansa, ya. No sé ti, solo pensaba en tocar la campana. No me importó el dolor, sí, no podía mover el brazo, pero donde no sabía, sacaba fuerzas para poder culminar el circuito. Oye, don Alex te ubicó el hombro en su sitio, ¡guau! ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Ñañita, yo tengo ya dos clavículas quebradas, pierna quebrada, costillas. O sea, uno aprende, uno aprende, en la vida todo hay que aprender. ¿Qué te hizo así de fácil ponerle el hombro a Ana Paula como si nada? O sea, me dio un poquito de miedo a lo que entró, son así, ¡trac! Porque estaba, o sea, esta parte de aquí del hombro estaba abajo, estaba afuera, la clavícula de aquí estaba arriba y el hombro estaba agachado. Entonces lo que hice fue empujarle y ajarle el brazo para que coja, pues, posición. Igual no sé si estará bien porque necesito una radiografía, pero con esto ya le va a quitar el dolor y va a dejar que el brazo le descanse. Oye, entonces fuiste el héroe de Ana Paula. Sí, soy Ana Paula, tico de corazón. Compañera, hace un momento no me había dado cuenta de la gravedad de la situación. Yo tampoco. Y hay que ver que, o sea, si alguien tiene corazón en este reality de Ana Paula, ya venía con el hombro dislocado desde dos estaciones atrás, desde antes de las llantas, ya estaba con el hombro dislocado y sin embargo jugó y lo hizo bastante bien. Subió prácticamente las redes con un hombro menos y con el dolor que eso implica. La verdad no sabía que eso había pasado, pero mi respeto a la Paula. Dolor y miedo sobre todo, ¿no? Pero ella tuvo la valentía de tocar esa campana y luego ya se echó al piso y pidió ayuda. De hecho, muchos no entendíamos qué pasaba porque de pronto pensábamos que había sido solamente un golpe, porque la reacción de ella tampoco fue muy dramática, pero ella lo que quería era terminar y culminar el circuito. Pero Ana Paula, ¿eso podría poner en riesgo tus futuros días aquí en combate? Exactamente. Es una lesión grave, no es algo severo. Obviamente no voy a poder jugar porque no es ningún tendón, no es nada. Fue una dislocación. No sé cuánto tiempo me dé el médico, pero por obvias razones no voy a poder jugar. Entonces, no sé qué decida, cuál será la decisión de mi director técnico, porque es un equipo, es el equipo naranja que sin una jugadora va a estar en desventaja a referencia de los otros compañeros. Entonces, ya la decisión la toma mi director técnico hasta que yo me recupere porque, como lo dije hace un momento, yo no voy a estar aquí solamente calentando el puesto, porque no soy así. Creo que cualquier persona de los nuevos merece, debe de ganarse un puesto aquí. Y si cualquiera me reemplaza de los nuevos, yo creo que sería una oportunidad, ¿no? Porque así como yo la tuve en algún momento, pertenecí a un equipo azul, creo que ellos lo que más quieren, las chicas, es pertenecer a un equipo, naranja o azul. Yo lastimosamente, hasta el momento no voy a poder competir en el equipo naranja hasta que esté 100% recuperada. Yo no estoy renunciando a combate porque yo voy a regresar, pero cuando yo ya pueda competir. Mientras tanto, no quiero estar simplemente calentando el puesto. Bueno, lastimosamente esta decisión la tomas tú. La toma la producción, la toma tu director técnico. ¿O estás anunciando, Ana Paula, que te vas a retirar? No estoy anunciando que me voy a retirar. Estoy diciendo que quiero recuperarme al 100%, que cuando esté 100% recuperada y pueda competir, y demostrarle al público lo que le prometí desde un principio, dar todo, porque si yo me retiro, no me retiro, pero si yo me hago a un lado hasta recuperarme, es porque di todo aquí en la cancha, como yo se los prometí, hasta el último suspiro, toqué la campana, y simplemente no voy a retirarme, simplemente que mi director técnico y producción tomen la decisión y cuando yo esté recuperada regresaré. Ana Paula, ¿te incomodaría un reemplazo de pronto? Yo quisiera un reemplazo que sume al equipo naranja, naranja, simplemente eso, no un reemplazo que reste al equipo. Bueno, en todo caso, habría que ver qué dice el médico también, habría que ver si el médico piensa que es de una larga para, tal vez son solamente algunos días, hay que ver. Compi. Vamos a hablar con Pepe Tola también, porque hay como DT ve esto desde otro punto de vista. Pepe, primero queremos escuchar al señor Rabos que nos tiene que decir algo, nos tiene que anunciar algo, señor Rabos. Sí, cualquier reemplazo tiene que escogerlo entre verdes y rojos. Ana Paula, vea bien. Pepe. 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 ¿A quién le darías la oportunidad, Pepe? De las chicas. Bueno, buenas noches. Primero para Ana Paula. Ana Paula, yo en verdad que te felicito, porque el día del circuito también dijiste que te dolía demasiado el hombro, y sin embargo yo no sabía que tenías el hombro salido, y te dije que le des, que le des hasta el último. Y en realidad fue algo muy grave, y se notó que tenías las ganas y el corazón de estar en el equipo de Naranja. Cierto. Y en realidad que, felicitaciones de mi parte y por todo el equipo, pero nunca paraste. Y creo que antes del programa yo te lo dije a ti, te dije a Ana Paula, yo creo, prefiero mil veces que te recuperes, que a tenerte aquí parada en el equipo, y coger a alguien de los equipos rojos, verdes, para darle una oportunidad. ¿A quién cogerías, Pepe, del equipo rojo, del equipo verde? En el primer entrenamiento que estuve yo, antes que sean divididos por equipos, para mí en realidad, hubo una persona, una mujer, que me impresionó. Una persona que en realidad le mete corazón en el momento de jugar, alguien que tiene muchas ganas, y para mí es Winnie. Winnie. Winnie entonces estaría la primera en estar de manera interina, por decirlo así, en el equipo Naranja, pero todo depende del anuncio que haga mañana Ana Paula. Chicos, guardando la calma, porque mañana nosotros necesitamos el anuncio de Ana Paula y el veredicto del doctor. Por favor, Naranjas vuelvan a su puesto, porque primero, Naranjas vuelvan a su puesto, y Winnie también, porque primero, para que eso ocurra, el doctor tiene que darle a Ana Paula, por lo menos un significativo tiempo de para. O sea, no es que se va, simplemente se cruza, no, eso ni las cosas no funcionan así. Así que no feliciten a nadie antes de él. Pero, al parecer, impresionó Winnie a Pepe. O sea, exacto, porque en realidad puede ser que fueran tres días o cuatro días. Hasta un solo día basta para que esté parte de un equipo azul o naranja. Muy bien, Pepe. ¿Te gustaría probar a Winnie? ¿Te gustaría tener la primera oportunidad de tenerla dentro de tus filas? O sea, porque realmente, si esto es como un juego de ajedrez, compi, deberíamos coger las mejores fichas, ¿no? Claro, yo sí le tengo mucha confianza a ella, porque es alguien que vive de competencia. Entonces, sabe. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasaría mañana, pero cambiando de tema también, Ana Paula, por favor, que te recuperes prontito. El día de mañana vamos a esperar tu anuncio y el anuncio del doctor. Nosotros en este momento vamos a cambiar de tema, así bruscamente, porque se ha pasado algo terrible, algo que no nos gusta aquí en combate. Hay un club de grillos. Papi, ¿ustedes tienen terror a los grillos? A mí no me gusta ningún tipo de grillos, ni racional ni irracional. Seguramente, porque escuché las declaraciones del rifle y del sinvergüenza de Fernando Tufiño. Seguramente han de ustedes quererme incluir dentro de ese grupo. Y, por favor, a mí no me estén involucrando en esas cosas. Yo soy un hombre serio, formal. Lunita triple, música de romance. Que yo esté buscando el amor no significa que yo vaya a formar parte de su club de sinvergüenza, señores. No soy un sinvergüenza. ¿Habla serio? Sí, está bien, está bien. ¿Habla serio? Vamos a ver el avance, el avance del club de grillos. ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy!